El primer lugar se ha desarrollado un pleno extraordinario con un único punto del orden del día y es el poder acogernos desde el Ayuntamiento a un crédito por parte del Ministerio para hacer frente al pago de sanciones, diríamos así, que están pendientes por parte del Ayuntamiento del Parque de Gandarrana. Cumple mañana el plazo a las dos de la tarde y hasta hace unos días no hemos tenido toda la documentación para poder acogernos a ese plan especial que pone en marcha el Ministerio para poder acogernos a eso para el pago de sentencias. Lo único que os puedo decir, hemos ido a prisa y corriendo, lógicamente porque los tiempos son los que son, pero que bueno, que hemos recibido toda la documentación y toda la información del Ministerio hace pocos días y los técnicos del Ayuntamiento se han dado toda la celeridad máxima para poder llegar a tiempo y poder contar todavía, no tiene que contestar el Ministerio si se aprueba o no se aprueba. De aproximadamente unos 10 millones de euros.